Se mueve el palo, se mueve el palo, esta es la banda para los campeones. Esta es la banda de mexicanos, la que se toque a los bomberos. Se mueve el palo, esta es la banda para los campeones. Esta es la banda de mexicanos, la que se toque a los bomberos. ¡Mujerá! ¡Mujerá! ¡Mujerá!